en este momento ya tenemos ya un mes nueve días aquí en el país yo llegué aquí a brasil para caray más con mi familia mi esposa mis tres hijos con muchos sueños en mi mente en mi corazón de trabajar la emoción que siento es porque en mi país nunca tuvimos la ayuda pues tuvimos que desprendernos de nuestra familia de toda una vida de trabajo de esfuerzo de crear nuestra casa poco a poco de luchar pero en verdad nunca tuvimos la ayuda y me da mucho sentimiento porque llevo este país que no me conoce que no sabe quién soy y me acoge con la oportunidad de enseñarme a trabajar y se los agradezco mucho los migrantes refugiados cuando llegan no brasil llegan muchos fragilizados diante de eso nuestros proyectos son extremadamente necesarios 94 por ciento de esas personas que llegan al brasil tienen interés de estar por ser un país acolhedor y un país que tiene feito acciones de integración local y que esas personas puedan ser respetadas e inseridas en la garantía de sus derechos aquí en Pacanama nuestro proyecto yo considero que es muy diferencial porque es la luz de entrada para la población migratoria los venezolanos llegamos aquí sin entender el idioma ellos con un servicio mundial y el proyecto ventú puedes se pueden capacitar en el curso de portugués para dar esa entrada y esa luz esperanza a nuestros beneficiarios mira el proyecto ventú puedes para mí es una gran oportunidad que nos ha dado a nosotros los venezolanos y realmente para mí fue maravilloso una experiencia maravillosa pude conocer lo que era un socio clave una propuesta a valor un segmento de cliente una relación de cliente una estructura de costo una estructura de ingresos cosas que realmente antes no conocía y ahora lo puedo aplicar y puedo decir con certeza que puedo avanzar y crecer en un negocio que yo vaya a colocar para que más adelante yo pueda tener un futuro a mi familia y yo poder proveerle los alimentos a mis hijos y así me gustaría seguir trabajando aquí con con ese esfuerzo y con esa valentía que me lo ha dado ventú puedes bueno hoy en día de verdad me sueño está muy claro ya visualizo ya un proyecto vida junto a mi familia junto a mi esposa y mis hijos pienso que lo que me faltaba era este conocimiento de estas herramientas que adquirí en este curso ahora voy más fuerte y más firme con mucha más determinación a tener un buen negocio un gran negocio familiar y sé que lo voy a lograr y ven ven si puede si en verdad se merece ese nombre porque así se puede y aquí estoy